¡Hey gente YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Andro y Tutos y estamos haciendo un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una estación de trabajo barata y casera. Si ustedes lo que quieren es saber cómo hacer una setup gamer, solo tienen que suscribirse y activar la campanita porque pronto en el canal va a venir el video de cómo hacer una setup gamer porque me faltan un par de objetos. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener, obviamente, es una laptop. En este caso, yo tengo esto que vendría siendo la laptop Acer Nitro 5. Obviamente no es necesario una laptop, pero para una estación de trabajo que probablemente tenga que ser desplazada es mejor tener una laptop, pero creo que un computador instalado igual se podría hacer. Una laptop proyectada en un monitor de todas formas es perfecto. En este caso, como yo me muevo bastante, no siempre grabo en mi habitación, tengo lo que viene siendo una laptop. Bueno, eso es básicamente lo que tienen que tener, sin muchos requisitos. Ya que es una estación de trabajo, por ejemplo, para estudiantes, para hacer PowerPoints o programar o cosas así, o hasta grabar también, vamos a ver. No tiene muchos requisitos esta computadora. Creo que algo que sí es muy importante también tener, un mouse. Es mucho más cómodo. Esto creo que todo lo tiene en la casa un mouse. Si es un computador viejo o algo, no importa. Por ejemplo, este es un laptop, uno de última generación. No sé si enfoca acá el mouse. Ahí. Este mouse es de un Compaq Windows 7. O sea, esa empresa yo creo que ya que todo el quiebra, y es bastante disco y de todas formas es bastante compatible. Si ustedes quieren uno de Bluetooth, mejor. Pero la verdad no importa, eso es mucho, si es de cable. Vamos a conectar. Ahí está bien conectado. La iluminación es muy buena acá en mi habitación. Otra cosa necesaria para los que graban, vendría siendo una lámpara, como esta. Es una lámpara bastante silker, estas típicas. Pero la verdad es que esto obviamente no se puede desplazar mucho. Otra cosa que también puede servir bastante, este tipo de cosas que son para las bicicletas. Un amigo no me necesitaba y me la regaló, y ahí se me ocurrió la idea de tener esto. Ustedes simplemente lo tienen que agarrar y así. La mía tiene bastantes modos. Vamos a esperar a apagarla. Ahí se va. Bueno, esa es básicamente la estación de trabajo. Algo muy simple, muy rápido de hacer. Y lo mejor de todo, es que todos lo tienen. Pero obviamente, si ustedes son más profesionales, entre comillas, querrán algo más profesional. Y el toque de todo esto, es agarrar la foto del primo de Ricardo, y colocarla para nunca olvidarla. No. No. 10. Gracias por ver el video.